¡No va conmigo, eh! ¡No vienes! ¡No vienes! ¡No vienes! ¡No vienes! ¡No vienes! ¡No vienes! Todos los inmigrantes son bienvenidos aquí fue la consigna de la marcha que tuvo lugar hoy en Los Ángeles, California, en la cual miles de personas protestaron contra las medidas del gobierno de Donald Trump que afectan a la comunidad inmigrante, así como contra los operativos en los que fueron arrestados más de 600 indocumentados la semana anterior en diferentes estados de la Unión Americana. Nos unimos también todos por un mismo sentir, por inmigración, por los papeles, por los dreamers, estamos luchando acá también en Los Ángeles. Creo que el pueblo tiene que luchar por lo que quiere y si no demostramos estando en casa no vamos a demostrar nada, quedándonos en casa no vamos a hacer nada, tenemos que luchar por lo que queremos, por nuestros sueños. Platos rotos siempre los pagamos los inmigrantes latinos, son y continúan siendo los inmigrantes latinos a los que con engaños los están haciendo firmar la forma I-701, que es una forma de renunciar voluntariamente a la residencia permanente. Son los soñadores los que están siendo arrestados y encarcelados de forma falsa, porque los acusan de ser delincuentes, de ser pandilleros cuando no lo son y por esos que están en la cárcel actualmente, mientras hablamos en este momento en los estados de Washington, aquí en California y en otros lados, en Arizona, madres separadas de sus familias. Entonces, redadas que ya suman más de mil arrestados en dos estados de la Unión Americana. Entonces, las amenazas de Donald Trump son reales. Unos 10 partidarios a favor de Donald Trump trataron de interrumpir la marcha, pero fueron contenidos por los agentes policiales. Juan José Gutiérrez, de la coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, señaló que estas marchas sirven de preparativo para una manifestación masiva y tendrá lugar el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Todos estamos entendiendo que llegó el momento en que nos tenemos que poner de pie, tomarnos todos de la mano y reconocernos que solamente unidos, construyendo puentes de seres humanos para el buen entendimiento de todos, que favorezcan los intereses de todos, vamos a ganar esta guerra que se nos ha declarado. Y todo esto que se está viendo hoy, estas marchas y esto, son batallas que se van sumando y que van a conformar al final del día, cuando todos converjamos juntos y que eso es de lo que se trata, ese es el objetivo, en un poderoso movimiento que no lo podrá detener nada. Vamos a lograr, no que se paren las redadas y las deportaciones, vamos a lograr una reforma migratoria justa, amplia y generosa. Todo mundo hacerse escuchar en el paro general de este próximo 1 de mayo aquí en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias. Reporta para la revista La Voz del Inmigrante Giovanni Bautista